En el siguiente sistema, determine el valor del ángulo, es decir, este ángulo, para que la fuerza F, esta fuerza, sea mínima y la resultante de esta sumatoria de fuerzas, 500 libras. Primero, se calcula la sumatoria de fuerzas en el eje X. 300 libras por coseno de 30 grados, es positiva porque está hacia la derecha, más la fuerza F por coseno del ángulo desconocido, también positiva porque se encuentra hacia la derecha. 300 por coseno de 30 grados es 259 enteros 8 décimas. Luego, se calcula la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Bien, 300 libras por seno de 30 grados, menos 200 libras, menos la fuerza por seno del ángulo desconocido. 300 libras por seno de 30, menos 200 libras, es menos 50 libras. Una vez se tiene la sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria de fuerzas en el eje Y, se sabe que la fuerza resultante es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la sumatoria de fuerzas. Sustituyendo, en lugar de la fuerza resultante, se anota 500 libras, porque eso dice el problema, la resultante sea 500 libras. Y en lugar de la sumatoria de fuerzas en X, se anota 259,8 más la fuerza por coseno del ángulo. En lugar de la sumatoria de fuerzas en Y, se anota menos 50, menos la fuerza por seno del ángulo. Menos 50, menos la fuerza por seno del ángulo. Y así, se obtiene una ecuación que contiene dos incógnitas, la fuerza y el ángulo. Una ecuación con dos incógnitas tiene infinitas soluciones. Así que se podrán asignar distintos valores del ángulo, y para cada valor del ángulo se encuentra un valor de la fuerza. La raíz cuadrada puede pasar como elevado al cuadrado, 500 al cuadrado, y así desaparece la raíz de este lado. Se le asignarán distintos valores al ángulo, desde 0 hasta 60 grados. Y así podremos ver con cuál de estos ángulos la fuerza toma un valor mínimo. Por supuesto, podrían asignársele muchos más ángulos, pero con esto serán suficientes para determinar cuándo la fuerza es mínima. El procedimiento que se debe seguir es el siguiente. Se sustituye 0 en lugar del ángulo, aquí y aquí. Y luego se despeja la variable F. El resultado viene aquí, en la columna de la derecha. Si se sustituye 0, el resultado de la fuerza será 182,7 libras. Por supuesto, son varios pasos los que hay que seguir hasta despejar la variable F. Se espera que los alumnos a este nivel sepan realizar despeje de fórmulas. El resultado de la fuerza será 182,7 libras cuando el ángulo sea 0 grados. Sustituyo 30 grados en lugar de este ángulo, aquí y aquí. Y luego resuelvo la ecuación despejando F otra vez. Y se obtiene como resultado 211 libras. Sustituyo 45 grados. Y se obtiene como resultado 258,4 libras. Sustituyo 60 grados. Y se obtiene 365,4 libras. Como puede observarse, a medida que el ángulo se va haciendo mayor, la fuerza F también va aumentando su valor. Por lo tanto, el ángulo que nos pide determinar será el ángulo de 0 grados. Porque cuando el ángulo es 0 grados, la fuerza toma su valor mínimo. 182,7 libras. Y se obtiene como resultado 25 grados. ¡Cierto! Sonido de atribución. Sonido de atribución. Sonido de atribvenir. Sonido de atribución. Sonido de atribución. Gracias.